Vamos al coro. Será. Ordenarás o vivirás. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. A los que gozan de su buena voluntad. Hoy ha nacido el Rey del Universo. Cristo mi salvador. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. A los que gozan de su buena voluntad. Hoy te adoramos. Por los siglos de los siglos. A Cristo sea todo el honor. Consejero. Padre eterno. Mi príncipe de paz. Mi Dios fuerte, poderoso. Por siempre reinarás. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. A los que gozan de su buena voluntad. Hoy te adoramos. Por los siglos de los siglos. Hoy te adoramos. Cristo sea todo el honor. Consejero. Padre eterno. Mi príncipe de paz. Mi Dios fuerte, poderoso. Amoroso, por siempre reinarás, Él es Jesús, el que trajo vida, Él es Jesús, el grande Hijo de Dios, Él es Jesús, todo poderoso, Él es Jesús, mi salvador, Él es Jesús, el que trajo vida, Él es Jesús, el grande Hijo de Dios, Él es Jesús, todo poderoso, Él es Jesús, mi salvador, Consejero, Padre eterno, mi príncipe de paz, mi Dios fuerte, poderoso, Por siempre reinará, Consejero, Padre eterno, mi príncipe de paz, mi Dios fuerte, poderoso, Por siempre reinará, por siempre reinará,